Y el número cero, en la cuarta balota, 4720. 4720 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número, 4720. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una no oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Tuchín, departamento de Córdoba. Recuerde, juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.